Los niveles de violencia no han parado de subir en los últimos años en Costa Rica. El 2016 pasará a la historia como el más violento, a pesar de que hace un año se estuviera diciendo exactamente lo mismo del 2015. Según datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial, en 2016 se cometieron un total de 577 homicidios, frente a los 558 del año 2015, un incremento de 19 muertes violentas. Quizás el dato más preocupante que dejó el año anterior para la seguridad ciudadana costarricense es que en 2016 el 42% de los asesinatos registrados continúan sin resolverse a la fecha, lo que pone en duda la justicia en esta nación centroamericana. Costa Rica tiene actualmente una tasa de homicidios de 11.8 por cada 100 mil habitantes, lo que según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, significaría que esta nación centroamericana se encuentra en una epidemia de violencia.